Con la finalidad de que el público conozca la diversidad de las lenguas en el país y el mundo, en conferencia de prensa se anunció el Congreso Internacional de Traducción y Difusión de las Sagradas Escrituras en Lenguas Indígenas, Traduce 2014, del 7 al 9 de agosto del año en curso, en el Centro de Convenciones Monterván. Así lo señaló el presidente ejecutivo de la organización UNTIAC, Luis Eduardo Chávez Aquino. Por primera vez estamos llevando a cabo este congreso, es un congreso internacional, ya que estarán con nosotros traductores indígenas, representantes indígenas de toda la República Mexicana, del norte, del centro, del sur, del sureste de nuestro país, van a estar con nosotros. Durante el evento se espera la participación de 100 hablantes de lenguas indígenas, en su mayoría oaxaqueñas, así como de otros continentes. Finalmente Chávez Aquino explicó que durante el evento se expondrán tomos de las Sagradas Escrituras con la traducción en diversas lenguas indígenas. Aprovechando la presencia de tanta diversidad lingüística, de tanta diversidad cultural, en celebración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto, vamos a tener por primera vez un desfile de los pueblos indígenas. Va a ser un desfile donde van a estar representados de forma muy colorida los pueblos indígenas. Vamos a tener un desfile donde cada delegación va a representar a su propio pueblo y es un evento abierto a todas las comunidades indígenas de nuestro país y todavía las inscripciones están abiertas. Si hay grupos, personas indígenas, incluso de la ciudad de Oaxaca o del estado o de otros estados de nuestra república que quieran sumarse al desfile, es una actividad abierta. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.